Con Chicho Barresi, en la Villa Balnearia de Pebuenco, delegado de Pebuenco, ¿cómo va llevando esta gestión, don Chicho? ¿Con qué se encontró cuando entró como delegado? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, con muchas ganas de hacer cosas realmente, obviamente, otras para cambiar, porque cada delegado, a mi entender, pone la impronta que él cree que tiene que poner. Y yo, bueno, mucho hincapié en lo que es el tema de las calles, de mantener las calles siempre en condiciones. Después, bueno, acá tenemos el tema de la recolección de residuos y sobre todo la recolección de ramas y demás. Esas son bases de acá, por lo menos por la topografía que tiene Pebuenco, que está dentro, es un bosque en realidad. Bueno, trabajamos en eso. La gente por ahí se queja mucho de parte de, o sea, cuando no es temporada, en la zona de invierno, otoño, de la recolección de residuos. ¿Qué podemos decir de esto? Mira, nosotros fuera de temporada tenemos lunes, miércoles y viernes, tenemos recolección de residuos. No te olvides que somos 800 almas acá, no somos mucho realmente en invierno, somos pocos. Y los otros dos días la usamos para la recolección de ramas y demás. Nos encontramos por ahí con un problema que vamos a ver si este año podemos llevar a cabo de que la gente saque los lunes, martes y miércoles todo lo que es rama y todo lo que es, digamos, hojas y demás. Porque hasta ahora, por ejemplo, pasa el camión un día recolectando y por ahí hace 200 metros y hay un vecino que ha sacado hojas de su patio y la vuelve a tirar a la calle. O sea, no tenemos un parámetro como para decir, limpiamos esta calle. O sea, hacer una reorganización con los vecinos para que se pongan los días claves. Sí, sí, sí. Porque vos, fíjate, ayer juntamos todo. Y si hoy yo te llevo a recorrer Pehuenco, hay ramas por todos lados. Convengamos que hay muchos vecinos que por ahí vienen los fines de semana, entonces aprovechan para sacar, digamos, los residuos de hojas y ramas afuera. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda siempre, normalmente vienen los días viernes, entonces tenemos el sábado y domingo lleno de montículos de hojas, ramas por acá y demás. Queremos tratar de que realmente tomemos conciencia todos, porque si no tendríamos que tener dos o tres carros que vayan y vengan en cada calle, ¿viste? Pero bueno, eso es algo que ha ocurrido siempre. Yo pido la buena voluntad de la gente y pido disculpas y a veces no se puede sacar a tiempo, pero también tenemos que contar, yo quisiera contar también con el apoyo del vecino. Bueno, si tiene hojas, porque si vamos ahora, por ejemplo, hay montículos que son chiquitos, que bien se podrían poner en una bolsa. Entonces vos venís, la atás y ya es otra cosa. El viento no las desparrama, estar en un lugar fijo donde nosotros podemos ir. En temporada ahora es todos los dos días la recolección de basura. O sea, empezando por el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, inclusive los sábados y domingos. Bueno, ¿qué le decimos al turista? Porque sabemos que también uno de los problemas de Pegoncó es que el turista viene y deja su bolsita en cualquier lado. Tenemos cestos, por lo que veo, por todos lados. Cestos por todos lados, eso es cierto. Y bueno, que tome conciencia, que haga de cuenta que es la casa de él y que no puede tirar la bolsita en cualquier lado. Nosotros, si recorremos la costa, una vez que el turista se va, bueno, nos encontramos con mayormente, a saber que son pañales de los chicos. Qué bien, qué bien, podrían agarrarlo o volcarlos en los tachos o ponerlo en una bolsita y cuando se corre, mirá, si vos te fijás, hay tachos por todos lados. Pero bueno, es algo que se nos escapa a nosotros. Por eso pido la buena voluntad realmente del turista que realmente nos ayude en eso, ¿viste? Para cuidar, por supuesto, lo que es la Villa Balnearia. Claro, claro. Porque acá en verano, aunque parezca mentira, hay normalmente siempre hay 20, 25 mil personas y hay fines de semana que ha habido 40, 45 mil personas acá. Entonces, vos fijate si todos tiráramos un papelito. Sería un tema. Bueno, igualmente tratamos de, o sea, vamos a cumplir con lo que tenemos que hacer.